sagitario bienvenido a tu lectura del 16 al 31 de julio vamos a ver sagitario que tiene que decir el tarot para ti sobre esta última parte del séptimo mes del año recuerda escuchar también tu signo ascendente y si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des allí a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación y pueda ser uno de los primeros en ver tu horóscopo a ver sagitario ya va déjame barajar un poquitico más que siento que las cartas todavía no están listas ok ahora sí sagitario vamos a ver sagitario para especialmente para los casados o quienes tienen una relación quienes tienen a una persona ya en su vida no voy a enfocarme solamente en ustedes pero voy a comenzar si voy a comenzar con esta energía que es lo que veo acá más fuerte me dicen las cartas que hay un un momento de evolución de empleo se están buscando de un sueño que se hace realidad de una oportunidad de inversión o de que esa relación conexión pase a un siguiente nivel veo que también estás en un excelente momento para atraer los cambios que tantos que tanto has estado esperando en cuanto al amor y también tú la figura vamos a ponerlo así independientemente de hombre mujer la figura femenina de la relación vamos a ponerlo así lo que asocias ya sea la mujer la figura femenina de la relación veo que va a ser como tu amuleto de la buena suerte o a esta persona se le van a empezar a abrir los caminos de forma maravillosa y por supuesto esto va a traer un impacto muy positivo a la relación finanzas en conjunto puede ser también que llegue un ascenso un cambio de empleo para esta persona o que tu pareja recuerda la parte femenina te pueda conectar con personas influyentes te pueda dar ideas se va a involucrar un poco más en lo que estás haciendo te puede presentar personas pero veo que sobre todo para las parejas si están haciendo algún tipo de gestión un tema legal emprendiendo algo o planificando un viaje todo esto se le va a dar de una forma maravillosa vamos a empezar a darle forma a tu lectura veo que incluso para sagitario se les abren los caminos para viajes se te abren los caminos si estás buscando un inversionista un comprador y también a ver puede ser que tú vayas a emprender algo vinculado a líquidos y o si trabajas con líquidos con ya te voy a ya vamos a hablar de líquidos algo vinculado a líquidos las ganancias van a aumentar ese proyecto lo veo con fuerza o por ejemplo puedes llevar este negocio a un nivel superior líquidos dígase bebidas dígase cosas que tienen que ver con químicos productos de belleza que sean químicos por ejemplo también la parte médica en cuanto a todo lo que tiene que ver con con líquidos asocia todo lo que tenga que ver con líquidos desde bebidas hasta la parte médica productos de limpieza todo lo que tenga que ver con líquidos especialmente es un sector en el que si estás pensando incursionar en el que si estás pensando invertir lo veo muy pero muy bien e incluso si estás buscando empleo puede que de alguna manera termines vinculado a algo de lo que te estoy comentando a una empresa a una industria vinculada a los químicos o líquidos vamos a ver ahora el amor comencemos sagitario en principio voy a hablar del amor para quienes están en una relación quienes están en pareja y luego voy con los solteros a ver sagitario recuerda que son lecturas generalizadas pero si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular puedes solicitar tu lectura de tarot privada al infomayaluna arroba gmail.com y allí podemos darle respuesta a todas tus interrogantes sobre ese proyecto sobre el viaje sobre esa persona que está en otro lugar sobre si vas a poder retomar o no una relación importante para ti sagitario en el amor para las parejas en esta última parte del mes de julio aquí si les digo que cuando vamos especialmente a la parte romántica yo siento que ustedes aquí necesitan romper con la rutina con la monotonía me dice que llega como que a veces ustedes sienten que la comunicación no se están entendiendo puede haber una sensación de de que quieres un cambio de que tu felicidad está en otro lugar o que la felicidad de ustedes necesariamente está en otro lugar que se tienen que mover que ese trabajo ya no está dando buenos frutos es un momento en el que la vida te va a poner una situación incómoda mucho más incómoda es el momento en el que algo que no te gusta te va a pesar más que nunca ahora en estos días puede ser por ejemplo que si ustedes tienen que trabajar en la confianza te vas a sentir como como más incómodo con este tema que nunca si en el lugar donde estás trabajando o donde está tu pareja o donde ustedes están viviendo o por ejemplo en la dinámica que ustedes llevan esto se va a hacer más pesado lo en lo que hay que trabajar o lo que hay que cambiar se va a ser más evidente que nunca precisamente para sacarte de ese lugar para que ustedes puedan cambiar la dinámica o se puedan replantear muchas cosas en la relación siento que hay una decisión que tú quieres tomar hay una sensación como que esto no es lo que yo quiero y aquí las cartas te dicen que vas a querer tomar una decisión que te va a costar tomar esa decisión o a ustedes como pareja les está costando tomar esa decisión yo siento que para muchos agitarianos por supuesto esto es una lectura general no para todos va a aplicar de la misma manera para algunos tiene que ver con que yo me quiero ir del trabajo yo quiero tener bebés yo me quiero mudar y mi pareja no o viceversa pero no les voy a negar que yo lo que percibo es que emocionalmente no están atravesando su mejor momento y puede ser que surja una oportunidad de replantearse si es aquí o no es aquí o qué podemos hacer para cambiar esta realidad todavía me dicen las cartas que no se ha tomado o no se debe tomar una decisión definitiva que es el momento de esperar un poco quizá no la primera semana de agosto va a haber mucha más claridad pero no es el momento de tomar decisiones viscerales ni mucho menos desde una sensación que puede ser momentánea que medites muy bien qué es lo que vas a decidir sobre todo si esto tiene que ver con la relación como tal y no por ejemplo distinto es a que si nos mudamos o no nos mudamos allí otros factores influirán pero en cuanto a la relación no tomes decisiones precipitadas vamos a ver sagitario el corazoncito que me dice el tarot para los sagitarianos que están solteros a ustedes también puede ser que si tienen que tomar una decisión cada uno va a querer algo distinto o puede sentir que hay una negativa de parte de tu pareja o de parte de tuya y aquí como que van a sentir que se les trancó el juego no logramos ponernos de acuerdo para tomar esta decisión ahora sí vamos a ver los solteros de hecho esto también puedes sugerir algunos cambios que deben hacer respecto al lugar donde están viviendo o algo vinculado a la familia sobre todo las relaciones más consolidadas para los solteros de el signo de sagitario es el momento en el que te vas a plantear dejar atrás a una persona es el momento en el que te vas a plantear en otros casos dejar atrás un dolor o vas a poder dejar atrás un dolor todo lo que era sinónimo de tristeza de inestabilidad e incluso de falta de compromiso en tu vida personas situaciones es como tú vas a decir yo cierro este capítulo y se abre una nueva oportunidad para ti en el amor y te lo decreto porque va a ser o con una persona vamos a ver cuál es la energía más fuerte porque yo siento que hay energías de reconciliación sí pero no en todos los casos reconciliación para retomar una historia sino de reconciliarte contigo mismo de hacer las paces con alguien de hablar de perdón pero algunos casos tú vas a decir sagitario es demasiado tarde ya no quiero esto ya te di demasiadas oportunidades y ahora quiero algo distinto que quería este perdón que necesitaba esta reconciliación conmigo misma o conmigo mismo sí pero no en todos los casos vas a estar dispuesto a darle una nueva oportunidad a esa persona en tu vida ahora sí en esos casos si te digo que cierras de la forma más sana desde el amor lo que tengas que cerrar para abrirte a algo totalmente diferente pero vamos a extender un poquito más la lectura para los solteros vamos a pedirle a las cartas que nos den un poquito más de señal para ustedes y si fíjate una cosa incluso si se trata de darle una oportunidad a alguien tú vas a sentir que puede que estés listo para perdonar puede que estés listo para tener esa conversación pero no necesariamente para abrir tu corazón como lo hiciste en un principio o que por ejemplo tú necesitas más que palabras necesitas más que simplemente te pida una oportunidad para poder de verdad considerarlo también es muy probable que sagitario va a entrar en una etapa de sanar en toda la extensión de la palabra y te lo venía diciendo desde hace varias lecturas que tu salud incluso la parte emocional va a ser súper importante porque en esta área o vas a estar muy enfocado o vas a sentir que por fin te vas liberando de una patología de un tema emocional que te estaba oprimiendo o te estaba haciendo sufrir me dice también que tú vas a querer ahora como hacer una pausa o ir con calma en cuanto a la velocidad en la que te entregas o que le das espacio a una persona en tu vida es el momento de la sanación es el momento del perdón pero también ahora de ponerte a ti como prioridad y sobre todo en una situación en la que parecía que la última palabra no la tenías tú o una situación en la que muchas veces te sentías como en desventaja o creíste demasiado pudiste haber entregado demasiado en un momento ahora parece que las condiciones cambian y no por ego no por orgullo sino por un acto de amor propio en el que tú vas a decir ahora me tomo mi tiempo ahora necesito más que palabras y ahora la decisión de dónde yo voy a invertir mi corazón mi tiempo energía la voy a tomar yo o me tomo esto mucho más en serio ya no voy a entregarme a la ligera ni entregar 10 cuando estoy recibiendo a cambio un 3 un 4 o un 5 vamos a ver ahora mi querido sagitario cómo está la energía para ti en todo lo que tiene que ver con dinerito y trabajo sagitario dinerito y trabajo vamos a ver ok sagitario puede que emprendas una nueva etapa para ti veo que pueden abrirse oportunidades de viaje de conexiones con personas del extranjero si estás planteando irte para otro lugar veo un arranque veo un inicio aunque en un principio por supuesto te va a costar un poco equilibrarte te va a costar un poco adaptarte en cambios que se van a dar dentro de tu lugar de trabajo con un proyecto o una nueva etapa que se abre para ti en la parte laboral para muchos de ustedes incluso se va a dar la posibilidad de independizarse de explorar en un mercado en el que no habías tenido oportunidad de probar algo distinto e incluso de irte para otro lugar totalmente diferente un cambio importante en otros casos se puede dar también que simplemente cambias de empleo o que en tu empleo cambian personas te trasladan para un lugar te asignan nuevas responsabilidades y te digo tú vas a estar a la altura de las expectativas no lo dudes pero en un principio vas a sentir no te lo voy a negar vas a sentir que no que cambias de opinión pero si vas a sentir que oye aquí la pelea es peleando aquí la cosa es trabajando aquí no se trata de suerte se trata de las habilidades que yo traigo se trata de las ganas que yo tenga de ponerle a esto por supuesto que es así también me dicen las cartas que estás en un momento en el que estos cambios también te invitan sugieren que debes tener una nueva forma de administrarte o ser muy cuidadoso con tu dinero porque vienen algunos gastos inesperados o una etapa en la que tú vas a sentir que gracias a esos ahorros o a esas decisiones económicas que tomaste la cosa o la transición se hizo muchísimo más amigable o te adaptaste muchísimo más rápido evita los gastos innecesarios y también las inversiones que sientas que no es el momento necesariamente para hacerlas evalúalo bien o revisa otras opciones en el mercado vamos a darte ahora sagitario tu guía señal recomendación para esta temporada vamos a ver también te veo sabes que negocio eh buenas oportunidades para negociar si estás buscando trabajo vinculado al extranjero a distancia cosas que tienen que ver con con personas del extranjero o grandes organizaciones veo mucha burocracia viste como que primero esto después los exámenes pero finalmente si lo vas a poder resolver también me dicen las cartas que puede puede ser que surjan algunos cambios en un viaje en una fecha pero que al final del día siempre lo logras resolver para ti me dicen las cartas sagitario que lo que estás haciendo te va a dar muy buenos resultados que apuestas por ese cambio que apuestas por esa inversión y que si ya es algo que lo firmaste en lo que vienes trabajando vas a ver que hay mayor posibilidad de aumentar las ganancias si estás haciendo un crédito si tienes deudas que pagar las vas a poder pagar y bueno creo que corté la idea si estás solicitando un crédito te lo van a aprobar y vas a tener la oportunidad de ir capitalizándote y cerrando esos ciclos económicos que vienes arrastrando mi querido sagitario espero que te haya gustado esta lectura gracias por acompañarme por acá dale me gusta a este vídeo si te sentiste conectado y que tengas una excelente semana gracias